Música Comenzamos a trabajar el programa SIGO en el mes de junio siendo convocados empresarios de la comuna de Corral y de la comuna de Valdivia especialmente atendiendo a empresarios del turismo de la costa valdiviana Todo el programa, el que en su conjunto logra que los empresarios que desarrollan turismo en nuestra zona costera tengan las herramientas básicas que necesitan para desarrollar un negocio desde la gestión de estos Y una de las cosas que más por lo menos a mí me va a servir es que aprendí a delegar funciones Actualmente una hija está totalmente integrada, también mi señora y creo que nos sirvió mucho, como el nombre SIGO lo dice, para organizarme y para estar todos trabajando en la misma línea El curso en sí fue completo porque la teoría fue muy bien asesorada Tuve la suerte, yo creo que todos los que participamos en el curso tuvimos muy buenas profesionales Un saludo especial al Servicio Nacional de Turismo que nos dio la posibilidad un grupo de empresarios y otras personas, ¿no es cierto? de otros rubros diferentes a lo que es la hotelería para poder seguir este curso SIGO Para mí fue una experiencia extraordinaria, buenísima A pesar de que yo estoy certificada hace muchos años yo tengo un certificado de Q de calidad desde el año 2010 el SIGO me sirvió para ordenar mi negocio Con el programa SIGO lo que implementamos fue cómo obtener mejores ingresos o mejorar los ingresos y obviamente tuvimos nuevos productos y lo cual se nos ha incrementado en un 70% de los ingresos hoy en día Conocer a otros empresarios turísticos de la zona conocer sus problemas, sus desafíos y ver cómo lo están solucionando ellos y yo creo que eso es una de las grandes plusvalías de este programa de conectar a la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!